Como cada año, los fieles católicos de todas las regiones de México arriban a la Basílica en la capital mexicana para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Pues venimos de Acapulco a ser una manda aquí de la Virgencita de Guadalupe y vengo con mi familia, con mis hijas, con mi hermana. Dar gracias a la Virgen es una celebración para millones de mexicanos. Los creyentes lo realizan de distinta manera, hay quienes recorren miles de kilómetros a pie o entran de rodillas a la Basílica, otros simplemente rezan o prenden una veladora dentro del recinto. Venimos, hoy es la quinceava peregrinación que llevamos a cabo, a pie de la ciudad de Cuitláhuac, Veracruz, en el estado de Veracruz, y venimos cada año con año en ese peregrinar que es a pie. Esta tradición surgió a partir de las apariciones de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac, donde dejó su imagen plasmada en las prendas de Juan Diego hace 481 años. Tiene un gran significado el acontecimiento guadalupano para el surgimiento de nosotros como nación, y de nosotros como nación creyente por supuesto, después de la llegada de nuestros hermanos de allá, del viejo continente. Se espera que asistan 6 millones de personas aproximadamente para los festejos de la Virgen, que comenzarán con cantarle las tradicionales mañanitas y una misa que se celebrará hoy a medianoche.